¡Ay, este climita, este climita! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! O hace calor o hace frío, pero finalmente a usted no le haga mucho caso. Pero cuídese, porque todavía se está uno enjarmando de la garganta. Y luego pues está con eso de lo que salen los gallitos, ay, de vez en cuando, así como no queriendo la cosa. Y está uno en el mero, mero momento culminante de más emoción cuando le sale el gallito. ¡Pues no! ¡Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir! Yo soy el Dr. Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro Señor, de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos, bueno, muchas, muchas cosas para todos ustedes. Pero lo que vamos a platicar el día de hoy es como conocer nuestro tubo digestivo. Porque recuerden ustedes que el tubo digestivo es desde donde empieza en la garganta hasta donde termina en el tercer ojo, el asterisco, el anís, el aniceto, como usted le quiera llamar, la colita, el ano, como le quiera llamar. O sea, desde ahí hasta abajo, pues chútese, pues hay más o menos, para que nomás nos demos un tanteómetro, que serán unos 12 metros, unos 12 metros yo creo, o en unos menos, en unos más, pero imagínese 12 metros de tubo digestivo desde el esófago hasta la parte final del recto conectada con el anís. O sea, sé que tenemos un buen tramo de intestino. Por eso es tan importante que nosotros lo conozcamos y que veamos en qué, en qué, cómo, cómo está. Bueno, lo primerito, lo primerito que tenemos que entender es que nuestra boca y la masticación están diseñadas para ir preparando con la trituración de todos los elementos que van entrando a nuestra, nuestro cuerpo. Y entonces las muelas, los dientes que están diseñados diseñados para desgarrar, cortar, moler, triturar, revolviéndolos con la secreción de la saliva que ya tiene procesos enzimáticos, que tiene también parte de las enzimas, tiene también, por ejemplo, poquito antiácido. O sea, ya se empieza aquí el mismo proceso de la digestión, empieza con una trituración adecuada. Si tú eres de los que se echan el bocado, le dan crunch, crunch, dos, así. Bueno, a lo mejor tres, crunch, 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 y se lo tragan, pues ya desde ahí estás empezando con una muy mala digestión. Hay que disfrutar la comida, tan rico que es comer. Ay, qué bárbaro, riquisísimo. Es un, pues, ¿qué les diré yo? Es como, 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 como un, como, como, pues es un placer, pues. Pues es que es, por eso habemos tanto gordo, chihuahua, pues, hombre. Es que es riquísimo comer. Es que es un placer disfrutar cada pedazo de la comida, masticándola, saboreándotela, llevándotela de un lado a la boca. Bueno, pues así es como se va estimulando la producción de saliva y triturando al mismo tiempo los alimentos para que ya cuando pasen a lo que es nuestro estómago, pues ya vayan con un poquito de adelanto digestivo. A ver, ¿cuál es la función general de nuestro tubo digestivo? Primero, triturar, claro. Triturar, emulsificar, es decir, revolver los alimentos con los procesos enzimáticos para transformarlos en sustancias que sean más fáciles de absorber y más fáciles de manejar. Entonces viene la absorción y, por último, la excreción. Entonces es triturar, ingresar la comida triturada, desdoblar todos los alimentos a través de los procesos enzimáticos. ¿Qué sustancias producen enzimas? Pues prácticamente, bueno, son dos, ¿no? El hígado y el páncreas. Las glándulas salivales, pero también producen enzimas, parte de la mucosa del estómago, que no crean ustedes que es la misma importancia, pero finalmente lo producen. Luego, una vez que se ha desdoblado todos los alimentos, en lo que sería el estómago y la primera porción del duodeno, y luego seguiría la absorción de todos estos elementos. Y, por último, la excreción de estos elementos. Todos estos pasos, así, van coordinados. Y de veras les puedo decir que Dios no se midió con nosotros, nos hizo perfectos. Todo está acomodadito. Ok. Después de la boca, lo que sigue es el esófago. El esófago es un tubo. Pero no se lo imaginen, por el amor de Dios, como un tubo galvanizado. Por el amor de cobre o de PVC. Así como el tubo. O, bueno, pues como el tubo también, ¿verdad? Tubo, 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 mucha ropa, mucha ropa. No, no, no. Tampoco. O sea, no es un tubo como tal, porque luego lo queremos imaginar así. No. Es una estructura tubular que, si no sirve la musculatura, pues les aviso que el alimento, aún con la gravedad, no va a llegar al estómago. Esto, ¿qué quiere decir? Que generalmente creemos que el alimento, por gravedad, llega de la garganta al estómago. Y estamos en un error, craso, total, completo. No es cierto. Es mentira. Necesita, a través de movimientos del esófago, movimientos que se llaman peristálticos, empujar el bolo alimenticio o el líquido desde la garganta hasta el estómago. Y esto lo logra a través de dos grandes capas musculares. Una capa longitudinal y una capa circular. Ah, no. ¿Cómo que vamos al bisturizazo? Bueno, pues, pues vamos al bisturizazo. Estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer, a través del 1040 de amplitud modulada. Nuestros teléfonos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y bueno, síguenos a través de... Ahora sí que... Bueno, no es que nos sigas. Nos puedes mandar mensaje a través del WhatsApp, 333-822-3208. ¡Vámonos! Están en un restauran, dos amigos. Entonces ya le dice el mesero. Dígame, señor, ¿qué va a pedir? Yo quiero un pescado que le hace... ¡Shh! ¡Ay, chirre! Un pescado, ¿cómo dice que le hace... ¡Shh! Ay, señores, que no conozco un pescado que... Sí, 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 el pescado que le hace... ¡Shh! Y salta el amigo. ¡Ay, serás bruto! Pescado frito, pues, entiéndelo. ¡Ay, qué chiste tan malo! ¡Qué bárbaro, Gilberto! ¡Qué bárbaro! Mejor dedícate a lo que sabes. Ándale, ponte a hablar de medicina... Y hablar un poquito del funcionamiento... De nuestro intestino... De todo lo que es el tubo digestivo. Ok. Entonces, el esófago, como les decía... No es un tubo galvanizado. Es un tubo con movimiento a través de los movimientos peristálticos. Más o menos mide como unos 25 centímetros. 25, 26 centímetros. Y es como nace de un embudo. O sea, la boca tritura. Mecánicamente está triturando todos los alimentos. ¡Cras, cras, cras! Y lo pasa uno para el otro lado. Aquellos que se tragonean la comida... O sea, pues ni la disfrutan. O sea, mejor poquita, pero bien disfrutada. O sea, un aderezo. Imagínense, por ejemplo, una ensaladita en donde partes la lechuguita finamente. Así. Y luego le echas unos piñoncitos. Luego, por ejemplo, este jitomate cherry. Y luego haces una vinagreta con aceite de oliva, vinagre balsámico, unas gotas de limón y tantita soya. ¡Ay, papá! Le puedes echar tantito polvo de sal de ajo. ¡Ay, no, no, no! A esas lechuguitas, jitomatito. Si no tienes mucho dinerito, pues vas y te compras una lata de atún. Le quitas el agua. Si la quieres en aceite, bueno, pues le quitas el aceite. Pero le quitas el agua. Le esparces los pedacitos de atún. Con eso tienes. Para llevártelo a la boca. Masticar. Crunch, crunch, crunch. ¡Ay! ¿Ya viste cómo se me hizo agua a la boca? ¿A ti también se te hizo agua a la boca? Bueno, pues ese es el inicio del proceso digestivo. Quiero que lo entiendas. Tan rico. ¡Oh, ahí te va! Imagínate una panela de acá, de las de Ameca. Que le ponen en escabeche zanahoria, papa. Y le ponen chilito en escabeche. Partidito a la panela. Salecita. Esas panelas que se las dejas. No la nueva. No la nueva. Porque la nueva, pues está media, así como muy mojada, ¿no? La dejas que se seque tantito la panela. La dejas así. Y luego la partes. Imagínate una tortillita recién hechecita. Le pones panelita. Le pones frijolitos fritos con manteca. ¡Uy! Y una salsita de tomate con chile verde. La envuelves. Y así. Cuando ya te la estás llevando a la boca, ¿qué produces? Saliva. Esa saliva. Ese es el tema, Rosy. Es la secreción con la cual empezamos nuestra digestión. Es que aquí está producción diciéndome que al tema. Pero yo le digo que es parte del tema. Esa es la secreción. Es para explicar adecuadamente cómo es el tema. Si no, no le vamos a entender. Claro. Ahorita que viene la cuaresma. Y unos camaroncitos al tequila. Con mostaza Dijon. Ay, bueno. Tantas cosas ricas que hay que preparar. Bueno, 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 bueno. Ok. Entonces. Empieza tu secreción triturando. Y parte de la saliva empieza con su proceso digestivo. Porque tiene tantita encima a mi laza. Y entonces pasa al esófago. El esófago. Ahora sí que no sirve más que para transportar el alimento del embudo. Que es la garganta. Hasta el estómago. Los movimientos peristálticos del esófago. Que se dan a través de la musculatura longitudinal. Y la musculatura circular. Es como ir apretando las manos desde arriba hasta abajo. Así. O sea, imagínate que estás apretando y empujando hacia abajo. Eso quiere decir. Que si tú, por ejemplo. Te echas un trago de agua. Y lo contienes en la boca. Te pones boca abajo. Así de plano. Así. Te pones boca abajo. Y luego. Te lo echas tu trago. O sea, lo traes en la boca. Y lo haces. Fíjate bien lo que te digo. Si tu musculatura funciona adecuadamente. Ese trago de agua va a llegar a tu estómago. Contra la gravedad. Para que te des una idea. De lo maravilloso que es nuestro organismo. Tremendo. Tremendo. Ok. Ahora. Déjame te digo. Que el esófago cruza todo lo que es el tórax. Para poder entrar la comida al estómago. Tiene que abrir una puerta. Una puerta que se llama en su conjunto cardias. Pero que está compuesta sobre todo. El componente principal de esta puerta. Se llama esfínter esofágico inferior. Pero también tiene. Por ejemplo. Que es un pedazo de segmento. Del estómago. Del esófago dentro del abdomen. Un ángulo. Una angulación que tiene. La parte más alta del estómago. Que se llama fundus. El estómago tiene una forma de jota. Entonces la parte de arriba de la jota. Hace un ángulo obtuso. Con el esófago. Este se llama ángulo de gis. Es una grasa preperitoneal que tenemos. El músculo diafragma que también ejerce. Recuerden que la puerta del músculo diafragma. El músculo diafragma es el músculo de la respiración. Es la rachera de la vaca. De la clarabella. Es la rachera que sabe tan rica. Bueno. En nosotros es el músculo diafragma. Se abre el segmento. Que se llama yato. Yato quiere decir puerta. Entonces se abre un segmento en este músculo diafragma. Para que pueda pasar el esófago rumbo a su camino hacia el abdomen. Para conectarse con el estómago. Este yato también ejerce cierta presión sobre. Desde afuera. Sobre lo que es la musculatura o la pared del esófago. Entonces en su conjunto se llama cardias. Pero realmente es el esíntere esofágico inferior. Cuando viene el alimento. Los movimientos peristálticos. Los movimientos activos del esófago. Cuando llegan. Llega la onda de choque. La onda de choque. Que va a la onda peristáltica. Esa onda. Hagan de cuenta que hace esto. En esta puerta que se llama cardias. ¿Quién? Venimos de Marte. ¿De parte de quién? Entonces ya toca. Y entonces se abre la puerta. Se abre la puerta para que pase el alimento. Si el esófago no tiene su musculatura íntegra. Y no manda ondas peristálticas adecuadas. Déjenme les digo que esta puerta no se abre. No se abre. Y entonces empieza a quedar la comida en el esófago. Y se pasa al estómago. Pues por pura presión de que se acumula. Y la comida se va haciendo un esófago cada vez más dilatado. Por eso es tan importante el buen funcionamiento muscular de nuestro esófago. También. Esta puerta llega al momento en que. En algunos pacientes que no sirve. Y al no servir. Los fluidos ácidos del estómago. Suben y queman el esófago. Que es parte de lo que sería el reflujo. Máxima del día de hoy. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Mejor déjalo para pasado mañana. Y así tienes libre hoy y mañana. Sin ninguna preocupación. O sea. Hay que también tomar la vida ligerita. Porque luego eso de tomarla en serio no más no. Bueno estamos con Don Pancho que se echó la torta ahogada. Y que ya. Este. Llegó al estómago. Y en el estómago se produce. Cual elemento. Cual sustancia es la que más así se produce. Se produce el ácido clorhídrico. El cual empieza a desbaratar. Todos los elementos. Es decir. Todo lo que tú ya trituraste. Que ya masticaste. Que ya disfrutaste. Que ya gozaste. Que creen que me regalaron el día de ayer. Un paciente que se llama Rodolfo. Machaca auténtica de Sonora. De la que parece como peluca. Pelucita así. De esa pelucita. Porque ya ve que aquí venden una machaca. Que parece como de cebrada. Carne de cebrada. No. Pues esa no. O sea. La machaca totalmente pulverizadita. Así puros hilitos. Silitos. Ya compré. Mire. Ahí le va como se prepara la machaca. Digo. A mí como. Como a mí me gusta. Digo. A quien le prepara la machaca como usted quiere. Pero mire. Jitomatito. Cebollita. Cilantrito. Chilito verde. Y no se le olvide. Papa. Bien picadita. Chiquita la papita. Papita. Échele papa. Ay. Qué bárbaro. Qué cosa más rica. Y luego. Frijoles refritos. Hay que echarles tantita manteca. Poquita. Poquita. Porque luego ya ve como. Como. Pues. El programa de. Usted sabe cuál programa. Pues. No. Que no. Que las aceites. Que la manteca. Que proscrita. Que sabe cuánto. O sea. Hay que hacerle escaso. Pues. Pero. Pero poquito veneno. No mata. Nomás ataranta. Nomás ataranta. Para que le dé sabor al caldo. Como dirían por ahí. Unos frijoles refrititos. Luego le echa. Cuando está haciendo los frijolitos. Le echa tantita manteca. Y no se le olvide. Echarle unos cuatro o cinco chiles. Toreaditos. De esos chiles de árbol. Y de ese les revuelve. Para que agarre saborcito. Para que agarre esencia. Entonces ya. Agarra la tortilla de harina. La calienta. Le unta frijoles. Y luego le echa la machaca. Oh. Ay papá. No sé si se me olvidó decirles chile verde. Bien picadito. Chile verde. Si les dije. Chile verde. Chichich. Bien picadito. Nada más aguas. Porque ahora ya. Hay chile verde. Este. Chile verde. Del mexicano. Pero también hay chino. Aguas. Aguas. Porque el chino. Este. Su sabor es muy irregular. O sea. De pronto en chile. Y de pronto no en chile. No tiene uniformidad. O sea. Es corriente. ¿Cómo se dan cuenta si es chile mexicano? O es chile chino. Que en los supermercados. Prácticamente es puro chile chino. Para que se pongan truchas. El chile mexicano. Es curvo. El chile. De allá de China. Es recto. Entonces cuando usted vea chile verde. Recto. Ese es chino. Tiene que ser curvito. Y así preguntarle. Oiga. Este es chile chino. ¿Verdad? Yo quiero del mexicano. Pues no tan nada más mexicano. Nada más tenemos chino. Ah. Y será coreano. ¿Qué tú? Porque este está demasiado derecho. Demasiado derecho. Entonces el mexicano es curvito. Para que sea más uniforme el sabor a chilito. Bueno. Ya nos echamos la machaca. Nos echamos el taco de machaca. Y entonces en el estómago. El ácido clorídico. Empieza a desbaratar. Todo. Lo que es los alimentos. Y lo revuelve con el líquido que usted tomó. Formando. Junto con el ácido clorídrico. Una pasta líquida. Así que se llama quimo. Y esa pasta líquida. Ahí ya empieza parte del proceso digestivo. Sobre todo de las proteínas. Se envía la señal a través de una hormona. Que se llama colesistoquinina. Que va y actúa para que la vesícula se contraiga. Y aviente bilis a la salida del estómago. Que es el duodino. El duodino es un pedazo de intestino. Que no sirve más que para dos cosas. Una. Producir bicarbonato para neutralizar el ácido clorídico. Que va saliendo del estómago. Porque es un ácido muy ácido. Bueno es el ácido más ácido de todos los ácidos. Que hay un ácido. Que ese es el más ácido de todos. Si saben cuál es el ácido más ácido de todos. El ácido más ácido de todos. Es el ácido achiflara 20. Para que me entiendan. O sea. Ese es el más ácido de todos. Pero este. Si no lo neutralizamos. Nos va a ir como en feria. Nos va a hacer un boquete ahí en el duodino. El duodino sirve para dos cosas. Ser la salida a través de una puerta. Que se llama esfínter de odi. O ámpula de váter. Es el ámpula de váter. Y luego tiene una. Una puertita que abre y cierra. Que se llama esfínter de odi. Donde desembocan los dos conductos. Uno que viene del hígado. Donde se produce la bilis. Y otro que viene del páncreas. Donde se produce el jugo pancreático. No se les olvide que el páncreas. Tiene una función endocrina. Endo adentro. Crina. Secreción de hormonas. Que es la insulina y el glucagón. Y una función exocrina. Que produce enzimas. Que van a degradar las proteínas. ¿Cuáles son? Amilasa y lipasa. Y la bilis. Tiene tres elementos. Lecitina. Colesterol. Y sales biliares. Las sales biliares. Son las que van a degradar. Van a ser pedazos. La grasa. Es el maestro limpio de nuestro organismo. No, no el maestro limpio. Sino el jabón pues de nuestro organismo. En donde lo que hace es desbaratar y machacar la grasa. Para convertirla en elementos muy fáciles que sean de absorción. Después viene la primera. Bueno, esto ya salió todo el contenido del estómago. Ya se neutralizó el ácido. Ya se empezó a revolver en esta primera porción, segunda porción del duodeno. El duodeno mide más o menos como 40, 50 centímetros. Está a la salida del estómago. Tiene una puerta entre el estómago y el duodeno que se llama píloro. No se confundan porque luego me dicen, doctor, desde acá arriba se me atora el píloro. No, pues el píloro está abajo. O sea, la salida del estómago. Arriba está el cardias. No se les olvide. Arriba el cardias. 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 Cardiaco. Píloro corazón. O sea, que está cerca del corazón. Por eso se llama cardias de cardíaco. Píloro. Pues no sé de dónde salió el nombre, pero será píloro. Pues píloro está abajo. Entonces no se les olvide. Cardias arriba. Píloro abajo. Puerta de entrada al estómago es el cardias. Puerta de salida es el píloro. Una vez que este quimo, este líquido con ácido clorhídrico, procesos enzimáticos iniciales y todo lo que son los alimentos que ya van pulverizados, ahora sí ya van líquidos, pasan al duodeno. El duodeno tiene la forma como de una sede casa. Hagan de cuenta, a la salida del estómago tiene una forma de sede casa en donde ahí desemboca lo que es este esfínter, estos dos conductos, el conducto pancreático y el conducto biliar. A través de un esfínter que se llama esfínter de odi o ámpula de váter, ya se ve desde afuera el duodeno, que se revuelven con el alimento. El duodeno produce bicarbonato, neutraliza el ácido. Y bueno, pues esta seca mide como unos 40, 50 centímetros, llega hasta un punto fijo que se llama ligamento de traits, así como suena traits. Y de ahí empieza ahora sí el proceso de absorción de todos estos elementos de lo que es el yeyuno y el ilión, que en su conjunto son de 8 metros, más o menos 8 o 9 metros en su conjunto. Y no hay una diferencia anatómica así como muy importante. Finalmente, finalmente el yeyuno y el ilión lo que van a absorber es todos los elementos que trae esta secreción de quimo. Trae, por ejemplo, todo lo que es el alimento, la bilis, el jugo pancreático, el ácido clorhídrico, trae el bicarbonato, todo, todo, todos los elementos. Ah, y otra cosa, se me olvidaba. Recuerden que parte del funcionamiento del estómago es a través de este ácido, que es el ácido más potente de todos los ácidos, desaparecer a las bacterias que vienen con los alimentos. Siempre y cuando sean en cantidad menor y no sean patógenas, porque si son patógenas y vienen en cantidad suficientemente grande, no va a poder y entonces nos vamos a enfermar. Que, bueno, esto ya es parte de sí, es mucho con intoxicación, con toxinas y aparte bacterias, que las bacterias producen toxinas, pues nos hará vomitar. Pero si alcanza a absorber, o sea, si alcanza a pasar algo al intestino, lo va a irritar y nos va a dar diarrea. Entonces va a depender entre, cuando nos enfermamos de una intoxicación o una infección intestinal, va a depender la cantidad. Si vomitamos o nada más nos da diarrea o las dos cosas, vomitamos y nos da diarrea. Que yo no les creía a los pacientes cuando me decían, no, doctor, es que estaba en el trono. Ay, pobre de mí. Surra pateando, pero qué que bárbaro aventando, chorros y chorros de diarrea. Pero además, doctor, con el bote vomite y vomite y vomite. Y yo dije, aches, aches. Hasta que un buen día me tocó una intoxicación, infección y todo lo demás. Y que me la paso en el baño con la diarreyote y el vómito, pero a todo lo que daba. No, 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 terminé deshidratado. Tuvieron que llevarme, no es cierto ese día, todavía hasta peré un paciente. Pero saliendo de la cirugía, me tuvieron que poner suero porque ya estaba. Ahora sí a punto del desfallecimiento total. Continuamos, nos tenemos que ir al bisturizazo. Regresamos en un segundo más. Austin, Texas, te quiero escuchar. Y a todos los que están aquí en la ciudad de Guadalajara. Nuestros teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. Y la edad nacional sin costo, 01800-727-5420. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este subprograma. Quiero vivir. Don Pancho ya eructó. Ahora sí que ya bra, 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 ya se llenó. Ya siente los movimientos intestinales. Ya llegó la comida al intestino delgado. En donde la milaza, la lipasa, la bilis, el jugo gástrico, o sea, el ácido gástrico, la pepsina. Todos estos factores enzimáticos ya desbarataron todos los elementos. ¿Cuáles son los tres elementos que tienen que desbaratar nuestros procesos enzimáticos? Los azúcares, convertirlos en glúcidos. O sea, todo lo que es el almidón y todo tiene que degradarlo a convertirlo en carbohidratos simples. Segundo, aquí es donde, por ejemplo, la leche. La leche necesita la enzima lactasa. Si no tenemos la enzima lactasa, no podemos degradar la leche. Por lo tanto, aun cuando es azúcar, pues finalmente no la podemos absorber. Por eso es que ahora venden leche deslactosada. Es decir, que es leche, pero que ya la molécula se rompió y pues ya es más fácil de digestión. Pero hay pacientes que ni la deslactosada les va como en la feria. Luego, la milaza, la lipasa desbarata las proteínas, la bilis, la grasa y todos los carbohidratos ya quedaron desbaratados. Ok, aquí ya pasó a lo que es el yeyuno y el ilion. Otro órgano que nada tiene que ver realmente, pero que está ahí acomodadito, es el vaso. El vaso, recuerden que lo que hace es ser reserva, defensa y destrucción de eritrocitos viejos. Pero pues nada tiene que ver, pero bueno, cuando hay alguna enfermedad en el hígado, el vaso crece muchísimo. Se vuelve ahora sí como un ratero de plaquetas y elementos de la sangre y a veces tenemos que operarlo y quitarlo. Ok, luego pasa ahora sí a través de una válvula que se llama válvula iliosecal. Ilio secal, ilio del ilion, que es la segunda, la tercera porción del intestino delgado. Tenemos el esófago, tenemos el estómago y luego seguiría el intestino delgado que son tres porciones. No se les olvide, son tres porciones. Duodeno, que es donde recibe los procesos enzimáticos. Yeyuno e ilion, que son los procesos de absorción. Y entonces este se conecta a través de esta válvula iliosecal con el intestino grueso, en lo que se llama colon, el ciego. Se llama ciego porque es un punto ciego y en este punto ciego nace el apéndice, se llama apéndice secal. Secal, ¿qué quiere decir? Ciego. O sea, es un apéndice, es un tubito chiquito que no sirve más que para darle de comer al cirujano. Gracias Dios mío, que pensaste en todo, que algún día iba a haber cirujanos como yo y que íbamos a tener que comer y que íbamos a tener hijitos y que íbamos a tener que llevarlos a la escuela y comprarles ropa. Gracias Dios mío, nuevamente te agradezco que dejaste el apéndice porque sin el apéndice entonces nos moriríamos de hambre. Muchas gracias Dios mío. Ok, después de este brevario cultural de agradecimiento a Dios nuestro Señor, que nada tiene que ver, yo no le deseo que se enferme, no para nada. Pero si es de apendicitis, bueno, pues vénganos tu reino, así decimos los cirujanos, ¿qué vas a operar? El apéndice nuestro de cada día, ya ves que Dios no se olvida de los cirujanos. Bueno, sigue el intestino grueso, el cual su función es degradar ciertos productos a través de la flora bacteriana para que los podamos absorber sobre todo minerales y vitaminas y además absorber el líquido de donde viene todo lo que es el, ahora sí, toda la secreción que no se absorbió a través del yeyuno, el ilion. Bien, sube por el colon, ese segmento de intestino que se llama colon, claro, si va para arriba se llama ascendente, llega a donde está el lado derecho en la parte alta del abdomen, cruza al lado izquierdo, ¿cómo se llama? Si lo atraviesa, pues claro que se llama colon transverso y luego del lado izquierdo baja hacia, ahora sí, la ingle, ¿cómo se llama ese pedazo? Si baja, desciende, entonces es colon descendente y luego sigue, hagan de cuenta, en el alfabeto griego, la sigma, el signo de sigma, imagínenselo, que es como la rayita y luego como un semicírculo y luego de nuevo la rayita que no se logra unir, o sea, no es el círculo completo, sino que está separadito. Este signo que se llama sigma, da la misma figura, el pedazo de intestino grueso que sigue, por eso se llama intestino o colon, si viene la forma de sigma, entonces se llama sigmoides, le adornamos los médicos para que ustedes los pacientes no entiendan, ese es nuestro objetivo, cuando podemos ponerle colon parecido a la sigma, que es el signo de los griegos, entonces sigmoides y luego termina en el recto, y del recto sigue el tercer ojo, el anís, el aniceto, el asterisco, el arrugado, como le quiera poner, feicito y peludo, ah, pero como funciona, requete bien, porque es capaz de distinguir gas, líquido y sólido, o no, así voy, a veces salen premiados, a veces no salen premiadotes, eso que ni que, pero en términos generales distinguimos gas, líquido y sólido, ok, después de que esto ya, pues ahora sí, evacuamos, si ustedes es de los afortunadotes que avienta, pues ahora sí que como tronco, tronco, así, pero bonito el tronco, hasta con, así como con rayitas bonitas, pues qué padre, pero pues generalmente, pues es entresuelto, estreñido, a veces semipastoso, desmoronado, cada quien, cada quien depende de, pues de lo que hay usted haya comido y del taco que se echó, ok, aquí termina nuestro proceso digestivo, terminamos, pero tenemos mucha participación y tenemos que dar toda la participación que hay, porque entonces luego, luego me dicen que qué onda, qué pasó, a ver Gilberto Rocío, de lo más bonita, tengo cinco meses de embarazo, pero tengo reflujo, qué puedo tomar que no me haga daño, checa si no eres sensible a la metoclopramida, a mí en lo particular me gusta recetarles pramigel, en suspensión una cucharada grande antes de cada alimento, María Esther de 73 años, mañana cumplo 50 años, oh, cincuentoño, no tenemos por ahí unas fanfarrias, una felicitación de 50 años de casada, que aguante, que aguante, no cualquiera, en estos tiempos, hoy, dos, tres años, a ver, ahí te va, María Esther Nuño, Muñoz, ¿dónde está la música? ¿dónde está? ¡Que aguante, que aguante, María! ¿Quién aguanta, tú a él o él a él así? Aguas, 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 73 años, felicidades de todo corazón, María, muchas, muchas felicidades, salúdame a tu señor marido y recuerden que tenemos nuestro amor consentido, que es nuestro evento de Radio Mujer que te hará reflexionar sobre el amor y sobre las relaciones de pareja, ¿te llevas mal con tu pareja? ¿de plano estás agarrado del chongo? Pues déjense ya, hombre, no, no es cierto, mejor vayan a amor consentido en donde expertos en psicología, terapia de pareja, sexualidad y desarrollo humano te van a esperar con grandes conferencias, la cita es el sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara con la entrada totalmente libre, ay, de preferencia no lleves chiquillos porque luego ni dejan escuchar y pues ahí andan jugando y demás, o sea, no, es como día de campo, ¿me entiendes? O sea, vayan así en serio, agarraditos de la mano, a ver, deberías de ir ahí, por favor, María Esther Muñoz, deberías de ir con tu pareja para que en esa forma, pues ahora sí les des ejemplo de 50 años que se dicen fácil, pero son toda una vida. Verónica Rodríguez desde Austin, Texas, tengo un dolor en la parte superior del estómago que me dura 3 días, se quita y vuelve, el dolor me llega hasta la espalda y rodillas, ¿qué me recomienda? Verónica, chécate un ultrasonido, no vaya a hacerla de malas, que esté mala tu vesícula. Y mientras, cómprate omeprazol, omeprazol de 20 miligramos mañana y noche, mientras haces que tu médico familiar te mande pedir un ultrasonido del hígado y las vías biliares para ver si no está enferma tu vesícula biliar. María, María Elena, María Serna de San Agustín, hace 3 meses me operaron de la, pero como algunos alimentos, de la, de la, de la, de la, de la, de la, ¿de la qué? ¿De la qué? No nos dejes en incógnita, Jessy, de la qué le operaron a María, nos vamos y no voy a poder dormir, ¿de qué le operaron? ¿de qué le operaron? Se me va a ir el hambre y tengo ganas de comer, ¿de qué le operaron? A ver, dime, 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 ¿por qué? No dice de qué le operaron. Dinos, dinos, por favor, ¿de qué? ¿de qué le operaron? ¿de qué? ¿De qué, Jessy? Piensa de qué le operaron, acuérdate, no se acordó, no se acordó, no voy a poder dormir, mañana te digo, a ver, ¿de qué te operaron, criatura del Señor? Vuelve a hablar y se nos fue el tiempo, no lo puedo creer, no voy a poder dormir, toda la noche voy a estar al pendiente de qué operaron, ¿de qué le operaron? ¿de qué? ¿de qué le operaron? Ay, la vesícula será, la hernia, el reflujo, la colita, el hemorroide, el páncreas, el hígado, el vaso, ¿de qué le operaron? Quedémonos con esa incógnita para el día de mañana saber y poder contestar. El tiempo se nos fue rapidísimo, ahí estuvo Liz, estuvo Edith en los, ahora sí, en el chat, doctor, gracias por todo su buen humor, muy contagioso, gracias a todos, buenos días, el tiempo se nos fue rapidísimo, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga y quédate con más de Radio Mujer, mañana, historia del trasplante de córneas, que Dios te bendiga.